Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta vez muy, pero muy buenas tardes. Otra edición de Generadores TV. Muy feliz de hacerla, como siempre. Iba a decir con mucha energía, pero estoy cansado. Lunes arranqué medio abajo. Por hacerme el joven deportista el fin de semana. Y ahora me pago las consecuencias. Lunes a última hora, cuando también trabajo desde temprano. Pero bueno, es lo que hay, como decíamos, por nuestro invitado hablando de otro tema. Pero bueno, ya lo vamos a presentar dentro de poquito. Agradezco, como siempre, Snoop Consulting. Que la verdad que más allá de tener una columna acá, todo tiene tanto tema diverso de herramientas para las pymes. El otro día estuve en un evento y me decía, che, cuando hablan de transformación digital, siempre tenemos el oído ahí, el espacio. Y me puso muy contento que me lo digan. No sé, lo transmitía Gustavo Obaraña al CEO, que de hecho me acaban de invitar a la fiesta de fin de año que van a hacer. Así que bueno, agradezco a la gente de Snoop. Obviamente a Vanessa Durán, a Pirelli, que bueno, los neumáticos 10 puntos con mi vehículo, que me ayudaron con los neumáticos. Unos genios con Diego Arias y su CEO también, así que lo agradezco también. A ellos, Vanessa Durán, como les decía, con todo el tema de joyas y el trabajo de coaching que está haciendo con un montón de pymes y con emprendedores, que me encanta porque aparte los potencia, los ayuda. Como bueno, el otro día estuve con Paula Molinari en este evento también, que ella escribió varias cosas, pero el salto del dueño es muy interesante. También lo que escribió y saluda a la audiencia. Ya vamos a hacer un Mujeres Generadoras en Live con ella. Biconected, los amigos de Biconected, genial, que con este dispositivo pequeño, ahí tenemos internet. Este vivo sale a través de Biconected y así me lo llevo a todos lados también. Así que me lo llevé a la costa cuando festeje mi cumpleaños de la costa, pude emitir de allá, transmitir. Así que tenemos muy buena calidad de internet, por suerte, internet pocket, te lo llevas a todos lados. Interesantísimo. Después seguramente a nuestro invitado lo van a conectar, ya me dijeron, queremos conectar a nuestro invitado que está en varios países y nosotros también. Así que te van a contactar. Pero bueno, eso es otro tema. Valenti, con esas picadas increíbles que, bueno, por eso tengo que hacer deporte del fin de con todas esas picadas que nos dan. Ya estamos mal. Seguimos aumentando de peso con las picadas, Valenti. Yo le hago el chiste a su CEO y se ríe de mí, me dice, pero no, podés decir que no. Jamás diría que no a las picadas, Valenti. Así que muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar, vamos a pedir un par de imágenes que le iba a pedir a la producción. Agradezco a Tincho y a Estefano, que siempre está al pie del cañón en todo. Obviamente, no sé si está Gerardo en operación, o a quien le toquen esta web, pero bueno, también agradezco a los barbasos. Pasamos a las imágenes, así vamos presentando después a nuestro invitado, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, ya llegará, ya llegará. Ahí está, tenemos el canal de podcast Ideas Generadoras. Ya saben que pueden pedir y buscar temas ahí adentro, y si no, por las redes me conectan y me dicen, che, podés hablar de tal tema o prepararte al otro, que ya me encargaron justamente de un tema en este evento. Pero bueno, ya lo vamos a preparar y lo vamos a colgar próximamente. Igual que los audios, estoy preparando para colgar los audios de los LinkedIn Live, para el que no tiene tiempo de mirar los videos, porque lo puede ir escuchando en el auto, o cuando están trotando, está bueno también. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos, todo bien. Ah, bueno, gracias Vistage. Sí, el otro día me dieron un reconocimiento en Vistage, en la institución, a quien les agradezco muchísimo, varios años, cinco años de miembro ahí, mesas de ayuda, charlas en grupos de dueños, la verdad que son mimos que te van dando, a quienes les agradezco muchísimo, y estuve con su CEO, también la vamos, que la invité para hacer mujeres generadoras, así que vamos con todo. Y como en casa, creo que tenemos, ¿sí? Para este jueves, con Willy Nervi, genio, Guillermo Nervi, el CEO de ConsulMed, vamos a hacer un LinkedIn Live, ya saben cómo es esto, ingresando a mi perfil de LinkedIn o al de YouTube, que también lo pasamos en vivo por YouTube, Juan Sosa Fernández, muy sencillo, y estamos en vivo, siempre puntuales, 16 horas, y con un número uno como Willy, que es el presidente y CEO de ConsulMed, así que nos va a enseñar muchísimo, y cómo superó la pandemia con ese negocio. Así que, bueno, ahora les pido la placa de número uno, que es nuestro invitado, así lo presentamos como corresponde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Vamos a presentar a Marcos Gota, CEO y co-founder de Ucropit. ¿Qué haces, Marcos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer, encantado de estar acá compartiendo este espacio, el cual realmente me encanta. Me encanta el espacio, me encanta lo que hacen, y ojalá pueda aportar, digamos, un poco de la experiencia vivida, emprendedora, nada, un poco de pasión y de logro en base a emprender, ¿no? Sí, sí, como decía la placa, viste, hay aciertos, desaciertos, pero siempre pasión y darle para adelante, como todo el emprendedor, y con la cintura PyME, esta flexibilidad que tenemos las PyME, como para poder, bueno, si hay un camino que no va, siempre hablamos eso con los invitados, porque viste que las multinacionales muchas veces tienen toda una decisión, bueno, que venga de Houston, estamos en problemas, pasa por México, de México, pasa por Colombia, de Colombia, bueno, cuando llegó a Argentina pasaron seis meses y no pueden tomar una decisión, y creo que nosotros las PyME tenemos una flexibilidad que, salvando las distancias con una multi, nos beneficia por algún lado. Estoy totalmente de acuerdo, creo que la velocidad, la escalabilidad por último, o sea, la velocidad que hay, mira, más en el mundo en el que estamos yendo, ¿no? Que yo creo que es un mundo donde antes cambios de paradigma ocurrían mucho tiempo, ahora la oportunidad está en la innovación, la oportunidad está en ir rápido, ¿no? Como modelo de negocio, ¿no? Se va rompiendo, inclusive, planificar desde otro lado, y es más innovación, es más diseño funcional, es más, es otro paradigma, el inclusive cómo haces un plan estratégico en mediano y largo plazo, tiene mucho que ver, inclusive, por ahí, tu intuición acertada sobre un paradigma correcto, y una visión correcta, con foco correcto, que cualquier número que puedas hacer, que el cambio de paradigma mismo te lo va a ir destruyendo, y la verdad que estar ágiles y demás es una ventaja, que como bien vos decías, tiene una empresa PyME y tiene que poder aprovecharla en la agilidad de poder realmente anticiparse, sostenerse en una visión y emprender con garra para lograr cumplir objetivos y ser rápida y ágil, cuestión que te permite tomar mercado y, por último, lograr soluciones, ¿no? Sí, aparte, los saltos tecnológicos son bastante interesantes, pero hoy por hoy hay tanta herramienta que nos iguala con cualquier empresa grande, digamos, podemos ser una PyME, un emprendedor, o sea, ustedes ya están, tienen más desarrollo, pero ahí recién se ha hablado por teléfono con una persona que está emprendiendo recién, pero puede tener una herramienta, hasta con una versión freemium, que es la misma que utiliza Google o Amazon o el IBM, pero bueno, sí, con otro tipo de versión, con otra limitación de usuario, qué sé yo, pero en realidad tenemos la tecnología de alcance para lograr escalabilidad que antes, y agilidad, que antes no la teníamos, antes era acceder a una herramienta de una empresa grande, era para una PyME, una emprendedora, imposible. Ahora creo que la tecnología nos ha igualado y nos da muchas oportunidades y creo que teniendo, y eso corregime, vos decime, no, no estoy de acuerdo, de mirar que esto es para charlar, para dar herramientas, no que tenemos, ninguno de los dos tenemos la razón absoluta en nada, pero yo considero que teniendo un producto mínimo viable hay que lanzarlo porque, bueno, si te equivocás en algo, lo vamos corrigiendo, pero es tan dinámico todo que si querés tener el producto excelente, premium, y que nunca va a fallar nada, te pasó algo por encima que de hecho perdiste, perdiste terreno, ¿no? O sea, o alguien hizo algo parecido y ya quedaste atrás. Totalmente de acuerdo, para mí, totalmente de acuerdo, para mí el sentido de avanzar, ¿no? Es importante, estar dinámicos y activos, esa velocidad, ¿no? Es como la aceleración, ¿no? O sea, realmente, por último, siempre como emprendedor tenés que estar viendo qué tanto te podés potenciar para incrementar tu aceleración de lo que sea, de expansión de mercado, de lograr más clientes, de lograr más usuarios, métricas que quieras lograr. Y esa aceleración, en definitiva, se hace siempre en conjunto, digamos, de el inversor que te va a potenciar, el cliente, o sea, y poder ir rápido y acelerar en ese paradigma, te diría que es más importante construir, es fácil construir, hay que, a veces decimos, hay que acostumbrarse a realmente, ¿eh? A hacer un avión, a terminar armando el avión en muelo, ¿no? Digamos, es realmente la misma, obviamente, hay montones de formas de acercarse a clientes a través de pilotos, por ejemplo, ¿no? Que vos decís, esto es lo que quiero lograr, empecemos con un piloto determinado y después el gap lo armamos a la campaña siguiente o al ejercicio siguiente y que te permita iniciar, ¿no? Es muy importante que se permita iniciar y trabajar en conjunto con ese cliente, con esa multinacional, que te necesitan también, porque lo que hablamos recién, la agilidad que vos tenés para poder llevar una solución, no la tienen, pero por otro lado, ahí está el match, ¿no? Ahí está la posibilidad de poder encajar y tener un enorme cliente donde vos, por último, pudiste adaptar lo concreto contra el usuario de una forma muy ágil, probar realmente la propuesta de valor, porque por último, todo se trata de personas locales, ¿no? O sea, el responsable de tal empresa, el que maneja tal compañía, el que tiene tal solución, estás o no simplificando la vida, estás o no mejorando la posibilidad de hacer su gestión, la que tenía que hacer con la solución que planteés, y para mí es muy importante siempre, ¿no? Digamos, trabajar la idea, ¿no? Emprender, realmente irla trabajando y ser muy receptivos, muy receptivos a tomar el no, ¿no? Para mí lo más importante es trabajar la curva de excepción en cualquier emprendimiento. No creo, curvas de excepciones cortitas, a mí me dan a baja exponencialidad, ¿no? O sea, salvo que haya descubierto, digamos, realmente la pólvora. O sea, en lo común, el buen laburo de la curva de excepción, laburar el no, o laburar el sí fácil también, ¿no? Porque una cosa es sí, y otra es te compro, ¿no? Hay una diferencia entre sí, interesante, y... El ahorita en México, el ahorita en México. Claro, pero el sí es carta de oferta, sí, otra es, ¿no? O sea, y de verdad, porque muchas veces hacemos cosas con mucha pasión, o nosotros estamos, por ejemplo, llevando en Ucropi trazabilidad sustentable, muy disruptivo, a cientos de productores, millones de hectáreas, con muchos clientes, conectándolos en un ambiente rural que es complejo y difícil, digamos, de estar escalables y de llegar. Y la verdad que un poco lo terminamos haciendo por haber estado tres años trabajando la curva de excepción, ¿no? Y realmente, o sea, de ver por qué nos está digitalizando el agro, qué pasa ahí, ¿no? Y charlar, desde un lado, de encontrar la solución, no de enamorarte de tu producto y un poco imponerlo, diciendo, pero mirá lo bueno que sea este producto, usalo, ¿viste? Es, pará, no, hay un no acá, ¿no? Y que la solución sea... Todas las respuestas se hacen no, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede, no, copiar esa curva de excepción, trabajarla bien? Y cuando trabajás bien la curva de excepción, lo que viene es una exponencialidad tremenda, porque justamente la transitaste, lo lineal es así, ¿no? La exponencial pasa por ser deceptivo hasta que rompe y es exponencial. Y a eso es lo que se apunta hoy con la agilidad de algo que pueda tener, estar hablando de tecnologías exponenciales, estar hablando de oportunidades de capturar mercado, y es realmente eso. Y trabajar bien eso implica ser pilotos, implica tomar riesgos, implica avanzar, implica trabajar el producto, implica ser muy transparentes con el gap que no tenés de la solución todavía, ¿verdad? Este gap no está de la solución. Tengo esto, tengo esta visión, tengo esta visión y tengo esto. Ese camino, yo sabía aquí, yo te lo voy a dar. ¿Y sabes cuándo tomás valor como emprendedor con los clientes? Cuando vos dijiste uno hiciste cuatro. Cuando vos dijiste que vas a hacer 10.000 hectáreas, hiciste 300.000, ¿no? El mercado después te toma que vas a hacer 3 millones de hectáreas, estoy hablando de números nuestros, que es lo que está pasando en un property ahora. Y la realidad es que tiene que ver con la potencialidad de, nosotros llamamos de hacer que ocurra, de make it happen, ¿no? O sea, yo lo hago ocurrir, es eso. Y después, hacerlo ocurrir, por ahí es el ejemplo, viste, que parece todo muy simple, y atrás hay un montón de tipos todos laburando sin parar de día y noche, haciendo lo que haya que hacer, pero en definitiva lograrlo, ¿no? Lograrlo y tener los gaps que tenés entre solución y producto, copiando lo que el cliente está diciendo y trabajando la curva de excepción para poder agarrar algo exponencial, que es lo más interesante, digamos, a la hora de emprender siendo pyme y tomando la ventaja de lo ágil que podés ser, ¿no? Como bien vos dijiste... Me parece ahí eso del... Perdón, ¿me se me decís? Como bien dije. No, no, como bien vos dijiste, es la parte fundamental, y más se necesita, ¿no? Pensémoslo, digamos, desde el lado, obviamente, de una oportunidad para emprendedores, para pymes, pensalo desde el otro lado, la necesidad es total de poder integrarse. Las empresas están realmente viendo... La mayoría de las compañías multinacionales no tenían un chip de innovación, todas las están subando, no tenía nadie de ninguna cuestión más digital, pero se están viendo cómo se integran, cómo integramos con todos estos emprendedores que hacen que podamos tener la velocidad que si no, no vamos a tener nunca, y cómo eso es una oportunidad para, en definitiva, también necesitar la parte, obviamente, del cliente, la parte, digamos, que tiene una empresa grande para poder potenciarse, y ese encuentro generalmente se da con una fuerte visión. Para mí la visión, vamos a tener una visión acertada, un paradigma, porque el paradigma cambia, y vos lo podés copiar y acercarte mientras estés en la visión correcta, con pasión, teniéndose confianza en esa visión, y sosteniéndote con tu equipo, y haciendo que las cosas pasan, solo se acomoda todo. Solo se acomoda, solo terminás estando en un lugar de logro, ¿no? Y un lugar donde... ¿Sabes qué? Un lugar donde... Donde justamente un lugar de no decepción, un lugar donde dijiste 1,7,4, un lugar donde conciliaste ese gap con el cliente, que es la mejor forma que te va a permitir seguir creciendo, y que seas confiable en el mercado, y que seas tu propia marca, ¿no? Claro, aparte cuando hablábamos de lanzar el producto mínimo viable que decíamos, hasta puede haber segmentos de clientes. Los primeros que te acompañen tendrán un beneficio X, y después irán creciendo, y cuando el producto esté más desarrollado, la curva de experiencia hará que la elasticidad del pricing cambie también, y tal vez otros vendrán con otro tipo de valor, o lo que fuere, o otro tipo de servicios, pero bueno, los que acompañan en el primer... Los que apuestan al inicio, está buenísimo, y por otro lado, cuando hablábamos de acelerar, por algo las aceleradoras de proyectos, un endeudo, por ejemplo, por eso se llaman aceleradoras. O sea, tenemos que estar juntos a los que aceleran, o si nosotros aceleramos internamente, o cuando hicimos un inversor, o alguien que nos apalanque, también hay que hacerle honor a esa aceleración, pero creo que tiene que nacer el proyecto, y nacer es implementar. A mí me gusta decir, esta frase hecha que salió en la pandemia, que se usó mucho, es desaprender, aprender, yo digo desaprender, aprender y emprender, porque si aprendemos, pero después no hacemos nada con lo que aprendemos, queda en la nada misma. Entonces me gusta que se emprenda el cerebro con piernas, buenas ideas, pero que se implementen, porque si no quedamos en la nube de buenas ideas, y no se implementa ninguna. Así que que nazcan los proyectos, me encanta, y bueno, felicitaciones. Y ahora te voy a pedir que, porque arrancamos re linda la charla, pero no hablamos de la empresa. Yo te iba a decir justamente, te iba a contar, sí, nosotros hemos tenido experiencia, y trabajamos con FIO, Agrofai, con Red Surcos, o sea, con mi compañía hemos hecho procesos, si estamos trabajando con algunos, entonces entendemos que el negocio del agro es complejo, y qué bueno cómo llegaron ustedes, y sobre todo para el agro, en la parte digital, y conectando productores con empresas para que concilien los objetivos de producción, digamos, de alguna forma. Así que contanos bien de cómo nace la compañía, y cómo se les ocurrió hacer esto. Bueno, dale, a full. Mirá, nosotros somos Ucropit, es una plataforma de conectividad y trazabilidad simple, que permite dar certeza remota, escalable en millones de hectáreas, y que permite alinear el paradigma de la sustentabilidad, que es lo que está desafiando al sector productivo de punta a punta, ¿no? Sector productivo, cuando hablo de sector productivo, de todo el clúster, producción, actores de la cadena, consumidor final, se va desafiando un nuevo paradigma, que es el sustentable, hay un desafío tremendo, que nosotros lo vemos, es la agricultura de la producción de commodities, ¿no? Que estaba tal cual, ahora la agricultura de la producción de commodities con DNI, ¿no? Esa historia del cultivo es necesaria, ¿no? O sea, ¿produzco alimentos? Bueno, ¿pero cómo? ¿Lo fuiste sustentablemente? ¿De qué manera? ¿Y cuál es la complejidad ahí? ¿Por qué eso no se genera? Porque la parte rural es lejana, es complejo, es costoso, hace procesos de certificación, procesos de poder demostrar la sustentabilidad, las prácticas sustentables. Y todo ese gap, es el que nosotros fuimos armando con el product, con Ucropit, como plataforma, como solución, para que se pueda generar todo ese encuentro, de poner en manos de los propios protagonistas, que son los productores, que suban información de manera descentralizada, con el producto de la aplicación, para lograr prácticas sustentables. Y que eso les permita el encuentro, con todos los actores de la cadena disponibles, en distintos ecosistemas, y que el productor reciba premios y reciba beneficios por el encuentro con esos ecosistemas de agricultura diferenciada, sustentable y mejorando, ¿no? Mejorando campaña a campaña y dentro de una campaña, ¿no? Hacen unos mejores hitos, mejores trazabilidades. Todo acá el equipo de cofundadores, el Diego Jotter, que es este, nada, Diego Jotter y Matías O'Keefe, que es el CTO, Diego Jotter, que es el CEO, conmigo, emprendimos hace ya tres años, 2018, arrancó Ucropit, con esta visión, yo siempre digo, en Ucropit, la visión fue esta, fue ver que estaba cambiando un paradigma sin precedentes al productor, estaba cambiando un paradigma sin precedentes, un paradigma muy incómodo para el productor, el de la sustentabilidad. No es un paradigma lindo, es un paradigma complejo, es un paradigma que no es muy evidente el beneficio, que más bien azúcar, que más bien es de compliance, pero para el mercado, se me va a cortar o no, al final yo invierto en demostrar sustentabilidad y el vecino no, y no soy reconocido, es un paradigma disconforme y es un paradigma disociado de algo escalable y gestionable. Y eso fue la visión que nosotros tuvimos, ¿cómo pudimos dar una solución concreta y real en eso? Sabiendo que se venía la agricultura, visionando una agricultura de commodities con DNI que iba a venirse. Entonces, en el proceso de esa visión, después, ¿cómo lo logramos y cómo lo emprendimos? Horas y horas y horas y horas, en lo concreto, reuniones con productores tres o cuatro por día, hace tres años, de manera consecutiva, como te decía al principio de la charla que charlábamos, nos ayudó muchísimo a la pandemia, poder generar esas conexiones, esos encuentros, ¿no?, para validar las propuestas de valor y ir llevando también a los clientes en algo que no está armado, ¿no? Porque vos tenés que ir, vos vas moviendo, digamos, productores que ahora sí están mostrando sus prácticas sustentables, ¿no?, que ahora sí lo están haciendo evidentes, evidencias y la que están logrando con clientes que ahora están viendo agricultura diferenciada, que ahora están viendo que no es todo lo mismo, que pueden elegir una soja que está demostrando que tiene paisaje sustentable correcto, que no hizo deforestación, que tiene uso correcto de los fichos sanitarios, que tiene uso legal de las tierras, que tiene todos los conceptos trazables sustentables y generar esa conexión, un lado del paradigma va potenciando al otro, ¿no? Mayores clientes poniendo más ecosistemas de premios y beneficios generan tracción de mayor interés de rentabilidad lograda simple, concreta y real para el productor y le va llevando el paradigma simplificado. Entonces nosotros siempre decimos somos concretamente un catalizador y un potenciador de beneficios y premios que tiene en la rentabilidad y la sustentabilidad. Somos eso, Ucropit es éter, digamos es sal, Diego Hotter siempre dice Ucropit es un catalizador y un potenciador. Somos sal, somos un espacio que hace que la interacción de un nuevo paradigma se conecte más rápido y básicamente pero ¿qué es lo que no somos? No somos un controlador, no somos un estándar, no somos un certificador pero por ejemplo somos el espacio para que ahora ControlUnion, ControlUnion que es una empresa digamos que hace uno de los certificadores más grandes y los otros cinco surveyors internacionales nos validaron todo el proceso y ahora existe la verificación digital simple. Una verificación vía historia de cultivo que tenga el TIL de un estándar 2BSBS, ISC o EPA que son estándares digamos que hacen que la SOCA está alineada a todos los principios sustentables, una tercera parte emite de forma digital simple a través de clics en la aplicación y te termina dando una veracidad y un entorno realmente de prácticas sustentables generadas tremenda porque terminás teniendo la potencia de evidencias subjetivas totalmente de confianza mapas, evidencias, una historia del cultivo que es lo que nosotros hacemos ¿no? Historia del cultivo y crop story y dejame decirte una cosa para que entiendas como la simpleza de algo grande nosotros vos podés creer que la palabra historia del cultivo y crop story no estaban registradas como marca ¿no? para todos los países como marca algo tan simple como la historia del cultivo ¿no? la historia del cultivo poder tener la historia del cultivo en una producción de commodities de forma masiva poder tener eso o sea y por qué fue una visión sostenida porque después de emprender es difícil después el no fueron dos años tres de estar ajustando la solución de estar ah no pero por qué no se digitaliza el agro bueno tienen razón por qué no se está digitalizando el agro porque vos te estás acercando un productor con una idea un poco soberbia a veces ¿no? de tengo mi acte mirá esto mirá esa prueba de boludo que es una re mala entre a ¿no? y yo me siento un boludo o sea vos me vendés a mí algo digital que es APB ¿no? que es simple lograble clic 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 y eso la verdad de entrada ¿qué cosa digital de entrada te parece tan fácil? de verdad hasta si querés WhatsApp es el ejemplo que te lo bajás y enseguida lo ponés a lograr ¿no? claro está bueno sí 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 también te cuesta querés comprar digitalmente en un supermercado en la pandemia al principio todos te comen la curva de eso bueno ese proceso de curva nosotros hicimos una fuerza a campo enorme que llamamos centauros ¿sabes qué son los centauros? ¿por qué le pusimos ese nombre? porque el concepto de la mitología griega es el centauro hombre-máquina o sea la mitología griega el centauro simplificaba ¿viste? el torso humano con el coso de caballo simplificaba la sinergia positiva entre tecnología y hombre ¿no? lo necesario de la empatía humana dentro de un proceso digital que confunde ¿no? yo te puedo decir todo lo de Ucropi trazabilidad blockchain ecosistemas dashboards todo eso ¿no? y la realidad pero pero tenés que trasladarlo al campo que el usuario lo sea que el usuario del campo sea digital que la pandemia ayuda a eso o sea son muchos pasos que tenés que dar para que el mensaje sea y ese ahí se me cortó ¿estoy ahí? ¿Juan? ¿sigo ahí Juan? ¿para qué? ahí está quedaste habías quedado congelado perdóname sorry no, no, no por favor quedaste habías quedado congelado lo que decías que está buenísimo que el mensaje sea simple para que le llegue a ese tipo de usuario y como bien decíamos antes era no sé yo digo los pedidos no los hacen las empresas sino las personas entonces entendamos que esto es un human to human entonces hay una persona que compra hay una persona que vende lo que sea y los relacionamientos son ahora en un entorno virtual a través de herramientas digitales entonces unamos esos mundos ya sea el de la compra la venta la capacitación lo que fuere pero a través de plataformas que bueno dentro de lo que es la pandemia que no es nada grato muchas empresas hemos tenido la oportunidad de poder crecer gracias a a que se aceleraron algunos procesos de transformación digital vamos a ahora te voy a pedir dame un poquito vamos a ir a un corte y seguimos con esta charla que está buenísimo así de muchísimas gracias y bueno les pido ahí Gerardo vamos al corte rapidito así volvemos con con Ucro desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad edición vespertina 8710 en la provincia 0847 en Santa Fe 8936 en Córdoba 1577 en Montevideo en Montevideo a las 3 de la tarde 2.915 y en Entre Ríos 2.447 auspiciado por Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista Alverdi 6.701 y Emilio Castro Esquina Lizando de la Torre también 6.701 Cristales Anteasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios Volvemos a las 21.30 Después de la última Hasta luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Volvemos con todo Aire, aire Estamos al aire Suerte que no seguimos hablando porque si no no paramos Estamos fuera del aire con la pasión que tiene Marco estaba buenísimo Escúchame Vamos por el lado de Blockchain Cómo utilizar la tecnología Justamente lo que estábamos hablando que estaba buenísimo Y cómo la entendió el productor porque también es Viste que todo el mundo todo el mundo lo asocia a la criptomoneda pero bueno ya hay contratos hay fideicomisos hay firmas digitales hay de todo con Blockchain Entonces está buenísimo los diferentes usos y bueno cómo fue recibido y cómo lo hicieron siempre para que todo el mundo lo entienda Bueno buenísimo Primero obviamente toda la parte de Blockchain Matthew Kiff es un personal brillante que trabajó Blockchain y que había implementado por ejemplo para el Senasa con su empresa todo el sistema Blockchain y demás y sería el experto por lo menos principal experto en lo que es el uso de esa tecnología nosotros lo llevamos a dar un uso con poder dar certeza ¿no? El Blockchain nuestro lo que hace es certeza ¿Qué tiene el Blockchain? Inviolabilidad que sea inmodificable y que sea inhaqueable ¿no? Genera todo eso Entonces fíjate lo interesante a medida que el productor va demostrando las prácticas sustentables de acuerdo a los acuerdos que tenía que decidió trazar la licencia que se decidió meter una vez que tiene las aprobaciones de el responsable de cultivos y ellos van quedando grabados en Blockchain quedan grabados en piedra ¿no? Se explica así en concreto quedan siendo inmodificables e inhaqueables Entonces la historia del cultivo es la acumulación de prácticas sustentables validadas de forma descentralizada simple por el productor con el uso de Blockchain Una vez que queda grabada en piedra y es validada la práctica sustentable como se comprometió a hacer por ese acuerdo que tiene la evidencia objetiva correcta que tiene la información de campo descentralizada que logró un índice de toxicología determinado que logró determinada huella de carbono que logró lo que había que lograr queda encriptada en piedra y ahí el productor es premiado mes a mes por esos logros Entonces tenemos un modelo que potencia y vuelve reconoce al productor que genera sustentabilidad que genera realmente prácticas sustentables en un entorno en vivo donde para el productor la experiencia de usuario es gratuita el uso de Ucropit y al mismo tiempo está siendo premiado por eso y el Blockchain va dejando un resguardo de toda esa información criptográficamente guardada e inmodificable en lo que es la generación de la historia del cultivo ahí es un uso el segundo uso es que toda esta crop story que es la historia de todo de la historia del cultivo para que se dé acceso a ecosistemas que tenemos múltiples ecosistemas ecosistemas de semilla donde están las principales multinacionales adentro ecosistemas de crop protection o de insumos ecosistemas de trazabilidad donde está un clúster donde están la mayoría de los exportadores que logran solamente comprar soja que tenga verificación sustentable 2BSBS aprobada por un certificador ¿cómo funciona Blockchain ahí? está criptográficamente protegida la historia del cultivo para el productor solamente el único que tiene acceso a eso es el productor el productor tiene un espacio de múltiples ecosistemas donde están clarísimas las condiciones de trazabilidad los premios y los beneficios que va a recibir por querer conectarse con ese actor de la cadena una vez que el productor le da acceso a eso ahí se desencripta ese hash y permite en el blockchain el entorno de compartir esa información y esas prácticas sustentables entre el actor de la cadena como repito de múltiples verticales de negocios con ese productor que van a estar en contacto con ese área de cultivo por lo que dure la campaña por 8 meses por lo que dure digamos el proceso de esa trazabilidad y desde ahí se genera que el productor por último la verdad puede decir la verdad me quiero meter con un lote con un campo me quiero meter con toda mi empresa me meto solo con soja con maíz con trigo le permite al productor usuario decidir él en qué momento del paradigma está listo para hacer una integración con determinadas opciones de beneficios y premios que son los ecosistemas y el blockchain es clave para permitir que esto es una plataforma donde el productor controla donde participa y después si se genera esa interacción y de nuevo nosotros que es lo que no somos un marketplace por otro lado nosotros no le vendemos ni le compramos nada al productor creemos yo sinceramente creo enormemente en el poder del ecosistema subido a un nuevo paradigma el ecosistema entero dando un paso a la sustentabilidad dando un paso a la transparencia dando un paso a las historias de cultivo y desde ahí el que compra vuelve comprando el que vende tiene su marca la empresa tiene su marca de semillas por la que trabajó invirtió años y tiene investigaciones y desarrollo y sabe cómo llegar pero está llegando un nuevo espacio tenés que potenciar tus nuevas marcas de productos y insumos y no estás viendo cómo vas a bajar toxicología en los fitosanitarios con los productores y estás enfriando en el mediano y largo plazo el futuro a donde va el agro qué solución le está para ayudarlo en el paradigma en cualquiera de los puntos donde estás en el financiero nosotros estamos llevando por ejemplo bonos verdes es un dólar nuevo que aparece que impacta sobre el productor por lograr prácticas sustentables que tiene que ver atrás con el pacto verde de la comunidad europea eso lo estamos llevando ahora en Brasil por ejemplo a productores del cerrado brasilero dónde está la limitante de los bonos verdes cómo demuestro historias de cultivo escalable de millones de hectáreas en productores que den de verdad transparencia y demuestren que hicieron eso lo demostraste tenés tu bono verde tenés tu descuento financiero tenés tu capital prácticamente gratis ¿no? y son distintas verticales sobre lo mismo sobre un paradigma que cambió y la realidad es que el bloque es clave porque da la certeza y da la protección del dato la certeza la inviolabilidad en todo sentido en la sucesión de prácticas sustentables y en la conexión con ecosistemas ¿no? ¿por qué va creciendo tanto en el mundo? ya lo hemos hablado en otros programas y también en los de LinkedIn Live la certificación de empresa B es que cada vez hay más empresas salvando la distancia con lo que ustedes hacen pero digamos es el cuidado del medio ambiente la transseguridad todo lo que todo lo que estamos haciendo de buenas prácticas enfocadas al futuro hasta del planeta digamos van teniendo su no solamente sus premios sino que hasta sus clientes ya hay compañías multinacionales que no aceptan proveedores en su en su cadena de valor que no sea la empresa B entonces si no está certificado B no le puedes vender a determinadas empresas y después todo va tendiendo con las nuevas generaciones van tendiendo que bueno prefiero pagar un centavo más algo pero que sea responsable con la humanidad responsable con el futuro del planeta responsable bueno y si están certificados como corresponde bueno llevándolo a tu mercado y a tus verticales de negocio exactamente lo mismo el que trabaja responsablemente y que brinda la información como corresponde y puede ser certificado tiene la huella de carbón como corresponde y tiene el certificado verde de ustedes tienen seguramente después más oportunidades de negocio en un corto en un corto y mediano plazo que todos los que van después quedando y que no lo hagan totalmente y sabes que Juan ese paradigma se aceleró se aceleró a un nivel que nosotros que estamos empujando eso hace tres años digamos nos está sorprendiendo nos está hasta en comillas superando digamos el paradigma en todos sentidos se aceleró digamos a nivel detalle indicadores por todos lados todo el tiempo son las noticias bueno que Estados Unidos ahora no va a comprar ninguna materia prima que no tenga que no demuestre su certificación que no demuestre que no viene de soja que está comprando que venga de desmontes todos los otros cultivos van camino a lo mismo por ahí se tracciona más un cultivo porque tiene un clúster de exportación más a Europa y Estados Unidos hay otros cultivos que van a otros mercados el paradigma se acelera exactamente como vos explicaste y la realidad es que la opción nosotros nos damos cuenta por ejemplo yo ahora estoy en Paraguay en este momento estoy ahora en Paraguay estamos creciendo mucho en Paraguay estamos creciendo en Brasil y en Estados Unidos es como un macro cuando hay un paradigma que cambió bueno entonces hay un macro problema obviamente una macro oportunidad atrás de eso y poder gestionar todo esto y la realidad es que más cuando ves que hay un montón de agricultura sustentable que no está siendo acelado porque es muy complejo molesto y porque no está armado ese mercado para poder diferenciarlo y fíjate los conceptos el famoso concepto del campo a la góndora al que va el agro el agro va camino a eso el agro va camino a agricultura diferenciada no es lo mismo esto que esto que esto que esto y eso va a tener un mayor valor y cuando vos vas viendo cómo se le va partiendo cómo captura valor un productor agropecuario cuando empezamos a ver que puede haber 25 dólares de valor para carbono cuando empezamos a ver que por ahí le sacaste 7 dólares por tonelada con unas hojas certificadas 1 o 2 dólares que va vas acumulando valor y ojo se va haciendo valor para otro tipo de lados sobre todo cuando son commodities sobre todo cuando son commodities entonces vos decís che esos pequeños valores sumados y a medida que van haciendo check de las buenas prácticas y las certificaciones van sumando de a un dólar 2, 7, 5 en commodities un montón eso es lo que hacemos nosotros exactamente para que el productor lo entienda mostramos un totalizador de valor y gracias a su cropit tenés un informe de sustentabilidad potencial de lo que se puede lograr por los activos que tenés por los campos que estás alquilando o los que posees contra el encuentro de ecosistemas que están totalizador de valor muy claro muy transparente en el presente tenés estos valores para capturar en el mediano plazo lo que estamos desarrollando y en el largo plazo la visión nuestra también ahí clarita de cómo va a estar haciendo el valor en todo lo que estamos atrás construyendo que siempre estamos trabajando con la visión obviamente anticipándonos a ese mercado que justamente va a ser todo lo que es la parte de bonos verdes impactando muy fuerte en lo que es un nuevo dólar que va a estar disponible que eso está pasando en todos lados todos los bancos se están subiendo eso el sector financiero cualquier entidad bancaria hoy para ver qué financiación va a ser tipo la sustentabilidad pasa a ser el principal análisis crediticio inclusive en llevar un préstamo o dar cualquier tipo de cosas financieras a un esquema productivo qué tan sustentable el concepto rentable sos si estás medio desarmado en ese aspecto en el retorno de la plata que te presté digamos se empieza realmente desde ese lado y siempre el paradigma cuando cambia es una mezcla uy se me cierra el mercado uy por otro lado qué buena qué oportunidad de irlo capturando en el presente simple y cómo me voy alineando a eso y por eso al productor nosotros le decimos siempre lo siguiente para Ucropi Ucropi te permite tener rentabilidad simpleza y logro en el presente por la sustentabilidad simpleza logro y rentabilidad qué palabras distintas a lo que es la sustentabilidad como amenaza como cierre el mercado y después lo más lindo un proceso de formación sustentable para que mejore mejoremos la agricultura para que mejoremos la agricultura y para que la alineemos hoy muchos productores sencillamente no tienen ni saben cómo medirse qué carbono tienen qué toxicología están generando es un paradigma que se aceleró poder realmente gestionarlo primero medite primero sabés cómo estás parado sabés entonces qué alineación y qué zanahorias lindas tenés para ir camino por eso y que realmente se va dando un impacto de mejorar la agricultura campaña tras campaña y dentro de una misma campaña hay productores que se meten con una licencia y están apilando seis, siete licencias por ejemplo en una misma experiencia de campaña sobre el mismo esfuerzo contame para ir cerrando cuáles son los próximos pasos de ustedes o sea porque ya están en varios países y bueno a qué están apuntando 2022 2023 a qué apuntan crecer en países crecer en contratos crecer en licencias crecer en qué todo todo mirá nos pasa estoy sincero o sea nos va pasando siempre en el board viste se nos vuelven pilotos vamos a ser un piloto se nos están volviendo pilotos en operaciones de una reunión del board a la otra me subimos vamos yo ya me río viste qué piloto o sea piloto nada vamos a un piloto se prueba inmediatamente porque primero tenemos clientes que tienen el problema en todos los países o sea básicamente la producción de nuestros focos los países que están haciendo producción digamos de comodities no principalmente que básicamente obviamente hoy el foco nuestro es el mercado de Brasil o sea obviamente Argentina que pasamos de 40 300 a 3 millones de hectáreas de crecimiento Paraguay que es donde estoy ahora que estamos desarrollando también para poder lograr 300.000 hectáreas Brasil en una superficie parecida expandirnos en Brasil es un desafío es un desafío interesante porque Brasil obviamente como muchísimos países en uno digamos en términos de mercado y de cuestiones diferentes en cada una de sus geografías y el mercado de Estados Unidos donde ya estamos lanzando en 4 zonas pilotos y tenemos un equipo armado espectacular ahí que nos va a permitir como desafío el año pasado lograr aceleración en Brasil y en Estados Unidos y que las operaciones sigan fluyendo de formas ponenciales en Argentina y en Paraguay ese es el desafío nuestro y te diría que después del lado humano el ratio de que venimos bien es que cada vez gente más talentosa se suma a Ucropit y nos potencia con el equipo todo se trata del equipo acá esto es el equipo el equipo el equipo de trabajo que tenemos es un equipo con un ADN espectacular emprendedor te come crudo el equipo de Ucropit decís uno hacemos cuatro estamos acostumbrados tenemos ese ADN a veces decís que lindo ADN que hay parece una empresa de miles de años en términos del ADN y la verdad que los locos se encuentran solos te vas potenciando en las ganas de poder crecer y canalizar esa energía emprendedora es lo que nosotros para mí el mejor dato de que buenos somos es que la energía emprendedora de emprendedores se suman en Ucropit a sumarse al equipo nuestro que nos van a permitir seguir creciendo y ser escalables porque donde te frenaste con eso y donde se te rompió el equipo y donde no dejás de poder acelerarte y siempre tenés un cuello de botella que generalmente va a estar hoy en el lado de armar equipos que fluyan por más que después tenés una tecnología escalable adaptable que te la bajás y clic 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 sí pero después se trata siempre de no romper el ADN la confianza los valores la pasión de un equipo formado que te permita ser tu marca y poder que ya sea Ucropit logrado a nivel de varios lugares para mí lo más lindo es eso y lo que mejor hacemos es creamos buenos equipos de laburo bueno me encanta felicitaciones y con todo ese empuje dinamismo de equipo y con decíamos anteriormente la flexibilidad y la cintura pyme que hay que tener pero pronto va a ser seguro pronto tenerte nuevamente con todos los nuevos avances los nuevos productos que ya no van a ser pilotos sino que van a estar ya implementados y consolidados y comercializados así que bueno marco muchísimas gracias y bueno les deseo lo mejor y bueno gracias por todo el tiempo dedicado bueno muchísimas gracias me encanta este espacio te agradezco muchísimo y bueno espero haber podido aportar digamos las vivencias que vamos teniendo y un poco nada como yo realmente creo que es como se terminan logrando las cosas y nada están eso están emprendedores están meterles están tener una visión sosténganse en la visión mi consejo digamos sostenete en la visión emprendiendo o sea la visión confía confía en esa visión de paradigma cambiando y andar rápido y andar rápido contra cualquier cosa andar rápido ¿no? sé calabro ¿no? un poco lo que buenísimo la verdad muchísimas gracias les deseo lo mejor y pronto nos veremos nuevamente muchísimas gracias un placer un placer a su por favor muy buenas tardes bueno estuvimos con marco vota CEO y cofundador de propit una charla brillante nos dio un montón de conceptos y con toda su energía que me encantó y ahora les pido la placa por favor para presentar la columna de marketing digital de NewConsign estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos tiempos turbulentos siempre con esa facultiva frase que da miedo pero no importa para eso estamos con Roberto Mancilla gerente de marketing de NewConsulting ¿cómo va? buenas tardes ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? un placer estar ahora de este lado siempre coordinando con la gente de Snoop para que puedan aportar acá la columna y bueno ahora me tocó a mí con mucha te tocó poner la cara en los tiempos turbulentos en los tiempos turbulentos sí y un poco haciéndome eco también de lo que decía recién Marcos de sostenerse la visión ese mantra que él decía que de alguna manera es la idea de hablar ahora ¿no? muy bien ¿sabes que necesitamos que hagas magia porque aparte de todo sos magos aparte de gerente de marketing sí hay como una trampa en el medio que te piden en el currículum si no sos Guaraña dirige un poco no importa dando la experiencia que uno tenga como que sea más bueno ahí tenemos un tema que está buenísimo que son ocho aspectos fundamentales para revaluar el plan de marketing digital ¿no? claro con las herramientas que utilizan ustedes sí sí se me ocurrió un poco pensé en dos cosas primero que nada el hecho de que cuando uno habla de herramientas no es solamente una herramienta tecnológica no es un sistema solamente sino que es además una dinámica por ejemplo de trabajo un ejercicio de trabajo y una buena pregunta es también una herramienta y es un poco eso lo que más me trae hoy pero en realidad y además me trae porque así lo experimento yo desde nuevo cuando desarrollamos las campañas que la típica pregunta es ¿para qué estamos haciendo esto? es como cuando no logramos definirlo en una breve palabra en pocas palabras es que por ahí estamos muy desorientados y de hecho la idea de hablar con ustedes tiene que ver con un pequeño artículo que escribí estas ocho ocho ideas pero que me viene de de una si iba a decir un cuento pero es en realidad una canción de Alejandro Dolina que en un momento él dice nunca se puede perder el que no sabe a dónde va y que es interesante porque claro uno el temor que uno tiene es el de estar perdido y el problema peor a eso es estarlo y no darse cuenta entonces en este sentido para mí el hecho de tener que revisar constantemente detenerse y ver si el camino que está haciendo las acciones que están haciendo llevan a algún lado y para eso este pararse y mirar el mapa es pararse y mirar un poco la estrategia y lo que yo había notado acá que tengo acá mi machete y todo es que para mí las mejores prácticas a la hora de desarrollar una estrategia de marketing digital primero que nada es conocerse a uno mismo ¿qué quiere decir esto? entender de verdad cuál es la propuesta de valor única que uno tiene y claro y para eso que suena así como muy teórico y una cosa demasiado compleja para hacer la herramienta más fácil para encarar este gran desafío es hacerse la pregunta es decir bueno ¿qué me diferencia a mí de los otros? y sobre todo también ¿por qué hago esto? ¿desde dónde hago esto? y ¿por qué alguien va a elegirme a mí? ¿qué creo yo que es la razón por la que alguien me va a elegir? y una cosa importante cuando se trabaja en una pyme con un equipo es procurar que que sea consensuada esa visión quiero decir que no sea solamente algo que uno trae ¿no? y dice bueno esta es la visión y es lo que tenemos que hacer sino que eso sea consensuado porque eso va a garantizar un poco más los resultados y por ejemplo nosotros hacemos en SNOOP toda la semana dirigido por supuesto por Gustavo que es el CEO de la empresa unas reuniones de estrategia en donde nosotros y acá voy a tener a cuenta otra herramienta digo por un lado la herramienta que es la pregunta que parece una tontería pero es fundamental y por otro lado la herramienta concreta en la que esa pregunta puede responderse que aquí yo sé que ya los mencionaron algunos de las gentes de SNOOP que es el mural ¿no? nosotros usamos existe una digamos la propuesta de valor única es digamos un ejercicio muy conocido no googlea y tenés ya un template pero una práctica que nosotros hicimos es la de llevarla a al mural ¿esto qué quiere decir? que nos permite que toda la gente todos los directores vayan escribiendo lo que les parece por ejemplo ¿cuál creen ustedes que es el pain de los clientes que ustedes tratan? ¿no? entonces todos escribimos en un post-it lo sumamos y después se puede hacer una votación ¿eso qué quiere decir? que la opinión no es la de una sola persona sino es la de las personas que están en contacto con los clientes y quizás también con otras personas que no son clientes directos y por lo tanto se genera ahí una materia prima muy interesante que después se consensúa con una votación ¿no? y eso es muy valioso para mí después como otro de los consejos que está mi novio es analizar a nuestra competencia acá hay también una pregunta que sirve como herramienta que es ¿quién es mi competencia? lo importante que tiene eso es que definiendo a nuestra competencia nos estamos definiendo a nosotros mismos ¿no? es decir si yo elijo que mi competidor es no sé Google internacional bueno me estoy definiendo me estoy posicionando de un lugar que tengo que tener la capacidad para cumplirlo a esa expectativa ahí te agregaría que estaría buenísimo definir nuestra matriz de valor real pero es lo que de valor diferencial porque ¿por qué un cliente nuevo nos compraría a nosotros si no a nuestro competidor? entonces ahí está la cuestión es la clave fundamental ¿por qué? ¿dónde aporto valor real yo y cuál es mi valor en el mercado diferencial? ¿por qué me ven diferente a mí o no? porque a veces no lo tenemos claro ni nosotros exacto que la propuesta está muy bien lo que decir la propuesta de valor no es algo que yo deseo solamente sino es lo que de verdad yo tengo lo que yo sé que puedo dar diferencialmente de los otros y es justamente poner en valor eso si no no va a haber qué decir después por supuesto el otro punto que también claramente vos lo conocés que es cómo voy a contar esa historia a la hora de definir primero yo entiendo que me voy a definir en esto particularmente llegué a eso a través de hacerme la pregunta a través de alguna dinámica a través de alguna herramienta tengo claro quién es la competencia y ahora bueno cómo voy a contar eso que yo estoy diciendo y ahí el ejemplo casi obvio es siempre uno remite a Apple para contar y a Steve Jobs para contar este tipo de ejemplos que es cuando salió el iPod lo que dijo Steve Jobs no es tengo un MP3 de un montón de espacio con un montón de espacio disponible sino lo que dijo es vas a poder llevar toda tu música en un solo lugar y él cuenta más esa anécdota de cuántas veces les pasó que iban en el auto y se olvidaron el CD que querían escuchar en ese viaje entonces automáticamente contado de esa manera la gente va a entender esa propuesta de valor y después nada por supuesto definir qué acciones vamos a hacer para comunicar eso y para llegar a ese lugar que queremos llegar para esa historia que queremos contar y esas acciones aquí también yo para seguir un poco con la trama de esta columna que es hablar y enfatizar el aspecto de las herramientas acá yo puntualmente las que usamos en Snubs es el click up yo gestiono las campañas de marketing con un click up es decir tengo en to do toda idea que surge de campaña tenemos que hacer esto va ahí y después vamos a las que van a estar in progress y acá agrego yo algo que también con el aprendizaje diario uno va tomando como ciertas decisiones y es existe la idea que a vos te debe pasar mil veces debes haber dicho esto mismo que voy a decir mil veces en tu consultoría que es hacer una campaña de marketing no es poner anuncios de marketing en Google Ads porque la idea por ahí que hay en pymes en general o en emprendedores sobre todo es que estoy haciendo campaña cuando estoy haciendo una publicidad en Google por empezar quizás no es Google el lugar donde tenés que estar por decir algo quizás te conviene LinkedIn o Facebook o Instagram y ya estás pero como yo siempre digo internamente hacer una campaña de marketing es también quizás mandarle un WhatsApp a las 10 personas que vos querés mandarle porque uno existe todavía esta idea del marketing entendido como como llegar a la mayor cantidad de gente posible y en el menor tiempo posible ya sabemos que a veces un almuerzo de networking con 5 personas es más productivo que 80 campañas de Google AdWords y 50 mil marketing no capaz que no parece lo que nosotros decimos capaz que es al director de la unidad de negocio que está pidiendo la campaña capaz una vez justamente que le hacemos las preguntas correctas ¿no? decir bueno pero qué querés que es lo que estamos vendiendo y esto por qué por qué te van a comprar ellos quiénes deberían ser una vez que se acota más de una vez el resultado terminó siendo sí pero hagamos un almuerzo un webinar e invita a esas 5 personas que estamos diciendo y ya está y esa campaña y eso es efectivo por eso para mí el concepto hoy un poco es como la herramienta la pregunta como una herramienta y después también algo que parece obvio pero que a veces nos olvidamos y es la de fijar los objetivos a mí me pasó muchísimas veces de cuando uno dice el objetivo es vender digamos estás en un problema porque siempre el objetivo final es ese en cambio si vos no te pones un objetivo por ahí más más concreto que por ahí puede ser no sé quiero hago esta campaña para ver si esta target list que yo tengo y que no uso hace muchísimo me sirve los voy a invitar a un webinar pero por ahí el objetivo no es que se me llene el webinar el objetivo es tantear qué tan actualizado no tengo esa target list por ejemplo y eso ayuda a a eliminar frustraciones digamos eso ayuda porque claro si vos te pones como objetivo vender y vos decís bueno tengo que vender 10 productos y claro por ahí no vendes ninguno porque esa target no te servía porque la campaña tenía que hacer otra en cambio si yo sé que lo que quiero es depurar esos leads bueno ya está bueno no me sirve ninguno genial la siguiente campaña no voy a perder tiempo usando esto desgrasamos o sea sacamos lo que sacamos lo que no servía y se nos fue le pido disculpas porque se nos va el tema de la puerta del informativo pero quedó clarísimo el concepto entre las herramientas y lo que debemos hacer para evaluar un plan de marketing digital me encanta el de conocerse a sí mismo y analizar la competencia porque son dos cosas que muchos a veces no hacen porque saben qué es lo que estás vendiendo y no saben qué solución están vendiendo sino que piensan en la herramienta no en el beneficio real de la interlocutora así que total y mi otra digamos conclusión que yo esperaba tener de aquí era exactamente eso era no pensar que herramienta es solamente una herramienta tecnológica sino que la pregunta como tal es la principal herramienta que uno tiene que tener para definir su estrategia exactamente bueno Roberto te agradezco muchísimo como siempre y gracias a Snoop por la columna como todos los lunes nos tienen acostumbrados así que bueno Roberto Mancilla gerente de marketing de Snoop González además Mago como corresponde muchísimas gracias y vamos a el con adiós desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias cuatro minutos pasaron desde las 19 horas en la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires con una humedad del 53% tenemos una temperatura de 24 grados para mañana el servicio meteorológico anuncia buen clima durante toda la jornada con una mínima de 17 y una máxima de 24 grados el horror se produjo en La Pampa con el asesinato de un chico de 5 años Lucio Dupuy asesinado en primera instancia por su madre y la pareja de ella este caso que conmueve a la Argentina ya había tenido un antecedente en el mes de agosto cuando una vecina denunció que al pequeño lo golpeaban y la policía no intervino su hermano llamó al 101 un patrullero llegó hasta la casa donde Lucio vivía con su madre y con la novia pero no les atendieron y no tomaron ninguna otra medida de constatación o de resguardo de la salud del chico el jefe de policía dijo que les habían pasado mal la dirección pero el denunciante lo demintió rotundamente lo cierto es que se acumulan las pruebas a través de los teléfonos celulares y de los chat entre la vecina de la casa donde vivía Lucio y su hermano al que le pidió que llamara a la policía porque al nene lo estaban golpeando algo que sucedía reiteradamente también se han trascendido varios chat y varios mensajes de voz donde allí se escucha a una de las personas detenidas a una de las mujeres justificar los golpes que finalmente terminaron con la vida de un pequeño de 5 años un caso que horroriza a la población de la provincia de La Pampa dicen que una de las acusadas ha sido trasladada a otra provincia por seguridad porque la gente sencillamente la quiere linchar Jack Dorsey confirmó su renuncia como CEO de Twitter el fundador de la red social Se Aleja tras meses de tensión con algunos de los grandes inversores de la compañía Jack Dorsey fue el director general y cofundador de Twitter hasta estos días dejará su puesto en nombre de otros ejecutivos hubo mucha tensión por la autoridad de la empresa el elegido para reemplazarlo en el cargo es Parag Agrawal actual CTO Chief Technology Officer y será él quien reemplace a Jack Dorsey mi confianza para que como CEO es profunda sostuvo el propio Dorsey su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador y estoy profundamente agradecido por su habilidad y su alma es su momento de liderar agregó quien fundara Twitter en Buenos Aires un informe de Antonio La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asociese los esperamos informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país y at etc y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Arrancando la semana. Arrancando la semana desde Uruguay, ADN Comunicación. Y lo traemos en la columna de Pymes Internacionales. Estamos muy agradecidos que nos ayuden y que nos traigan temas siempre. ¿Cómo va el mundo Pymes desde la República de Uruguay? Fuerte, reactivando. Estamos en un buen momento. Estamos cerrando el año creo que bien. Venimos con buenos niveles de COVID dentro de cómo está el mundo ahora. Y creo que eso ha ayudado mucho a la reactivación de la industria. Se empieza a ver que de a poco el engranaje empezó a moverse de nuevo. Así que estamos... Además hay mucha llegada de argentinos también que están colaborando a que la industria se mueva cada vez más. La realidad es que han sido un factor esencial en parte de esta reactivación económica. Para ingresar a Uruguay, te piden... Por ejemplo, yo soy argentino, tengo que ir en marzo, tengo que ir a Uruguay a un evento. Y están pidiendo algo específico. O sea, si tenés la CUNIC, no hay ningún problema. Ese tipo de cosas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Podés ingresar. Lo importante es el testeo de... Del PCR. Bueno, del PCR, exactamente. Creo que eso es lo que está siendo más costoso para el argentino cuando piensan venir a Uruguay. Y era un tema que ya las intendencias están, sobre todo la de Maldonado, está estudiando para ver cómo ayudamos a acelerar un poco el ritmo y sobre todo a alivianar un poco el costo que implica para los argentinos, considerando la diferencia cambiaria. Sí, está tremendo. O sea, ahora yo lo que... Todo lo que escucho... Y ahora que encima restringieron el tema de los viajes en cuotas, dólares, todo esto... Escuché. Todo lo que se adora es decir, che, te obligan a no hacer nada, cosa que igual a los que nos gusta viajar lo vamos a hacer igual. Pero cada vez te lo hacen más complejo, ¿viste? Pero digo, bueno, porque justamente para mover la industria del turismo en Uruguay es muy importante en Argentina, ¿no? Exactamente. Se mueve bastante. Y a nosotros nos encanta ir a Uruguay, y esto es terrible. Que te pongan estas trabas, ¿viste? Siempre pasa algo. Dicen, no, ¿por qué nos pasa todo? Sí, están como tratando de fomentar el turismo interno, me parece, allá, por decirlo de alguna forma, y bueno, y lo que tiene es que nosotros estamos deseando que vengan, no solo porque nos encanta ver la temporada bien movida, y si hay alguien que hace eso muy bien es el argentino. Bueno, ahora justo pasó que vino Brasil por este fin de semana que tuvimos acá a las finales del fútbol, se vio Montevideo, se vivió en Punta del Este, fue súper lindo recibir turistas nuevamente, entonces creo que estamos todos deseando que realmente los argentinos puedan venir y que tengan una linda temporada acá, es lo que más nos gusta, así que estamos todos expectantes. Sí, 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 yo tengo ahí una carrera de triatlón planeada en Punta, así que para el 27 de marzo, así que voy a ir con mi familia, van amigos, todos, y está, tenemos que ir, si o sea, así, bueno. Sí, pero, pero, no sé, ¿ustedes están en Montevideo o están en Maldonado? Estamos en Montevideo con Nacho Cuartino, que es mi socio, de todas formas trabajamos todo el tiempo con Maldonado, inclusive ahora acabamos de terminar las elecciones de TVPS que estábamos liderando en el sector empresarial, que era uno del presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, era uno de los candidatos, así que estamos, y ahora estamos también empezando a trabajar en toda la parte de prensa y turismo, entonces estamos muy conectados y estamos todo el tiempo yendo y viniendo, ¿no? Es lo bueno de tener 100 kilómetros de distancia. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad, es lindo, es lindo, así que bueno, que seguramente, espero que nos podamos ver, si no inventaremos algo para ver, pero bueno. Totalmente. Contame ahí, a nivel PYME, cómo está más allá de la parte turística, si algún sector de industria o de emprendedores, cómo lo está haciendo o qué ven ustedes, ¿no? De los clientes. Sí, yo creo que, bueno, como te decía, empezó a reactivar un poco la industria, eso es buenísimo. A nivel de comunicación, muchas veces lo que pasa es que cuando se retrae la economía, es uno de los sectores que, o muchos otros, pero digo, es un sector que sufre mucho, porque se considera que no es indispensable en una empresa, a nivel de, no sé, un contador, lo necesitas. Entonces, capaz que lo que dicen es, cuando tengo un presupuesto muy ajustado, o realmente estoy pasando por una crisis en mi empresa, puedo prescindir de la comunicación. Nosotros no lo vemos tan así, pero entendemos a quienes sigan desde esa perspectiva. Nosotros entendemos que es fundamental justamente para generar ventas, para mover y demás. Pero es verdad que es un sector que sufre mucho cuando hay una retracción económica. Entonces, lo que empezamos a ver ahora es que las marcas están queriendo hacer prensa, que están queriendo hacer investigaciones de mercado para desarrollar productos nuevos. Una corriente que sí se está viniendo con fuerza es toda la pata tecnológica. En Uruguay ahora está llegando Avia Corp, que es como el Netflix de los videojuegos, que se va a instalar acá. Tenemos también un polo de Google que se va a instalar. Entonces, lo que sí estamos viendo es que se está tratando de, a un país tan tradicional como Uruguay, hacerlo más tecnológico o empezar a avanzar en ese sector que hasta ahora nunca habíamos sido pioneros. Y creo que hay mucho potencial. Sobre todo en la parte de recursos humanos. Claro, pero aparte, por ejemplo, el CEO, el presidente de Mercado Libre, se fue a Uruguay y vos decís, bueno, che, rodeémoslo, porque hay que aprovechar a este muchacho, ¿no? Que esté Google y que esté, bueno, todas las que se puedan poner mejor, porque es un país que hace las cosas mejor, que hace las cosas serias y con predecibilidad. Y eso está buenísimo. A todo empresario le gusta. Sí, creo que algo muy bueno que nos gusta mucho que ven los argentinos, y que sobre todo algunos clientes argentinos nos lo han dicho, es la estabilidad que tiene Uruguay, esa estabilidad que tiene un pro y un contra. O sea, lo pro es que vos podés desarrollar un negocio tranquilo, sabiendo que la moneda es estable, sabiendo que a nivel político es un país que no tiene estallidos sociales, y acá toco madera sin patas y dice acá, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy estable. ¿Qué puede tener en contra? Es que es un público muy tradicional. Entonces, a veces es difícil entrar con productos muy disruptivos. Entonces, hay que ver con el producto que querés ingresar al mercado, si el público está preparado para recibirlo o no, y eso es algo que hay que estudiar muy bien, y que lo que nosotros decimos es que, cuidado, porque si funciona siempre en Argentina o en Brasil, no significa que funcione en Uruguay, que no significa que no vengan, sino que capaz que hay que readaptarlo al público uruguayo. Creo que ahí lo que está bueno es tener una pata en cada lado, ¿no? Nosotros siempre trabajamos mucho con partners en todos los países, trabajamos en Argentina, mucho con partners de allá, entonces poder ver, bueno, este producto argentino, cómo lo adaptamos a Uruguay y lo hacemos funcionar. Eso es como el pro y el contra. Entonces, creo que está bueno ese juego para que funcione y tengan éxito acá, es lo que más queremos. Claro, claro, qué bueno. Y están teniendo demanda de empresas argentinas que se quieren instalar allá, porque acá se comenta todo el tiempo que hay un montón de empresarios y familias que de hecho buscan colegios todos y se van. Exacto, sí, la verdad es que son muchos los empresarios que están viniendo a instalarse, sobre todo en Punta del Este, que sabemos que es el lugar de preferencia de los argentinos. Por ejemplo, en un estudio contable que trabaja con nosotros, jurídico contable, han visto, ha crecido la demanda de residencias en Uruguay por parte de los argentinos en un 130%. Entonces, creo que ahí es donde podemos ver, exacto, cómo los argentinos están viniendo a instalarse, sobre todo en, hay mucho de real estate que está ahora empezando a subir, bueno, lo que te comentaba hoy de la pata más tecnológica. Entonces, creo que hay una intención de venir a Uruguay, de Uruguay también por recibirlos, ¿no? Creo que se está considerando, tenemos un gobierno que es muy abierto a recibir extranjeros, entonces eso es muy positivo a la hora de facilitar los trámites para que puedan instalarse. Que eso a veces puede ser muy complejo, entonces creo que eso está ayudando mucho a que vengan, que se sientan que puedan instalarse, y la realidad es que todo el tiempo estamos trabajando con argentinos, porque ya nos ha pasado, de los equipos empieza como esa mezcla que a nosotros nos encanta, que es unir de los dos países y poder en un solo lugar trabajar para los dos lados, o buscar la mejor forma de trabajar en sintonía. Entonces, creo que está muy bueno. Qué grande. Bueno, buenísimo. Me encantó, y bueno, espero que podamos, cuando ustedes quieran, porque estamos teniendo la experiencia con Chile, por ejemplo, los economistas de Chile, si quieren un día sacar algún cliente de ustedes, o algún caso de un emprendedor, o una pyme, o lo que fuese, también lo entrevistamos y le damos el espacio, y que nos cuente un caso de un empresario que esté trabajando allá, sea argentino, uruguayo, lo que fuere, pero está bueno porque está esta realidad de la persona que esté trabajando allá, cómo pasa con los de Chile, nuestro columnista de Chile eventualmente trae a un invitado, y entonces vemos la realidad de cómo se manejan allá, y todo así está buenísimo. Perfecto, podemos hacerlo, yo creo que hay muchos clientes nuestros que van a estar encantados de contar su experiencia, siempre lo cuentan en las reuniones, sobre todo, por ejemplo, la velocidad que maneja, sobre todo, el porteño, que maneja una velocidad a nivel empresarial, que a veces el uruguayo le dice, no, pará, hagamos esto bien, y por otro lado, y eso se empieza a combinar, y empieza a ser una mezcla brillante, porque nosotros amamos esa velocidad, la admiramos, y por otro lado también nos gusta la parte más segura, ir con pasos seguros y tranquilos. Entonces creo que hay muchos clientes que van a estar contentos de poder contar su propia historia. Bueno, buenísimo, y hay que pararte a vos, porque vos tenés la velocidad, no tengas la lenta. Me han preguntado alguna vez si soy argentino, así que me siento muy halagada. Claro, claro, pero bueno, te agradezco muchísimo, María Pía, y espero que pronto nos volvamos a ver, porque ya dentro de 15 días, creo que es una vez cada 15 días, estamos en la columna de Uruguay, pero todo lo que vayan hablando con Martín, Pinchol y Tepano, como siempre, así vemos este caso, te digo, ponerlo con algún cliente, o algún día con tu socio, con un compañero, y hacemos algo más integral. Está buenísimo. Totalmente. Le damos más tiempo a la columna. A ti, muchísimas gracias. Buenas, me encanta la idea. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, me encanta también. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, con nuestra columna internacional de Uruguay, ahora les pido los consejos expertos, las placas, por favor, a ver con qué nos vendrán hoy. Tengo miedo. Ya tengo miedo. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales, nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Muy buenas tardes. Le agradezco a Diego Núñez, abogado del estudio Núñez y asociados, y con un tema que es la minería cripto en Argentina. Panacea, o inversión de riesgo. Ahora veremos. Hola, Juan. Hola. Diego. El recién casado. El recién casado. Felicitaciones. Gracias, gracias. Vuelto de mi licencia recién. Anoche volvimos manejando y hoy ya me reincorporé. Así que, bueno, vuelvo al programa. Sigo con buenas noticias, con esta versión light de mí mismo. Así que, bueno, quería... Igual hoy vengo con una noticia que todo el mundo piensa que es buena y no siempre es lo que parece, que es justamente lo que decías del tema de la minería cripto. La verdad que es una oportunidad de negocios interesante para analizar, pero que no hay que quedarse necesariamente en el papel y lo que vemos en el brief de negocio, sino que hay que analizarlo un poquito más en territorio. Como vos sabés, Juan, nosotros acá en Argentina, bueno, dentro de lo que es la industria de la minería, uno de los grandes costos que tiene en sí mismo es el consumo de energía, sobre todo para los equipos de refrigeración. Y, bueno, nosotros acá en Argentina tenemos algunos climas muy fríos, coincidentemente con zonas que tienen una subvención muy fuerte. O sea, todo el país tiene una subvención fuerte en materia de precios de energía y tenemos un precio muy competitivo de la energía, pero sobre todo en zonas como la Patagonia tenemos un precio todavía más subvencionado de la energía eléctrica. Con lo cual, cuando analizamos un negocio así, a un rápido ojo, diciendo, bueno, a ver cuánto vale, y hacemos el plan de negocios, decimos, uy, esto es un golazo, el costo más alto lo tengo muy barato. Un poco, bueno, el artículo que había escrito al respecto, si bien esa es la primera impresión y hay un montón de inversores extranjeros queriendo urgentemente montarse mineras acá en Argentina, vuelvo por si alguno entró un poquito tarde, mineras, no minería a cielo abierto, ni extracción de minerales, sino, bueno, minería de Bitcoin y otras criptomonedas. Y si bien es algo que muchos quieren hacer con algunas noticias de empresarios argentinos que lo hicieron con mucho éxito en Canadá, hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, por más que esté muy barata la energía en la Patagonia, la capacidad instalada, digamos, tiene que haber capacidad de generación y o de transporte de esa cantidad de energía que necesita ese tipo de granjas hacia la zona en donde queremos instalarnos. Obviamente la Patagonia tiene unas dimensiones y unas extensiones enormes, con lo cual también es importante analizar cuán cerca estamos de una línea eléctrica. Y, bueno, otro tipo de problemas que quizás, por ejemplo, uno de los destinos que más se busca es Ushuaia, porque además es zona franca, pero, bueno, resulta que toda la capacidad instalada de toda la isla de Tierra del Fuego está casi al límite, con lo cual no soporta, salvo que se instale una planta que produzca energía, no soporta la instalación actual, una granja a gran escala como la que se puede pretender. Y después, bueno, también obviamente está la posibilidad del microemprendedor dentro de lo que son los mineros, que cada uno, no sé, se compra dos, tres, cuatro, cinco plaquitas, la conecta y con la tarifa que pagamos en casa, que quizás no es la más barata del mundo, pero sigue siendo muy competitiva a precio internacional, nos permite generar un retorno en cripto, que después se puede transformar en dólares, que es un retorno de inversión bastante rápido. Entonces, bueno, tenemos todas las variantes, pero, digamos, un poco lo que venía escribiendo, creo que fue hace dos o tres semanas que lo escribí, porque además aparecieron un par de clientes interesados en montar una operación de este tipo, es no se queden solamente con la noticia y el titular y la hoja, sino miren específicamente en dónde y en qué condiciones para ver si el plan de negocios que armaron en abstracto se da en la realidad, ¿no? Claro. Sí, sí, porque minar no es sencillo, pero bueno, la verdad que si tenés, bueno, como decimos, si sos un micro y tenés una habitación disponible y le ponés un par de placas, un aire acondicionado, ventilador y tenés un grupo electrógeno mejor, lo podés tener a las 24 horas funcionando y... Sí, a ver... El retorno de inversiones es más rico. Aire acondicionado depende de qué mines. Si minás Ethereum y le pones un aire acondicionado, capaz que es a FAS, pero los mineros de Bitcoin tienen un ventilador atrás, que es como tener un secador de pelo conectado constantemente, o sea, le pones la mano y no aguantas un minuto que te quema la mano. Es una temperatura insufrible, más ahora, bueno, ahora en verano, si lo tenés en una habitación en tu casa te querés morir. Pero bueno, estas consultas nos empezaron a llegar mucho a partir del cierre abrupto que hubo en China, en donde, bueno, todas las empresas que tenían operación de minado en la provincia en particular de China, que las estaba impulsando en su momento, y después en todo el país en general, porque prohibieron, no sé si te acordás, que prohibieron la venta de energía eléctrica a las granjas de minado. A partir de ese momento, todas las empresas que se dedicaban a la minería empezaron a buscar otros destinos, y bueno, cuando analizaron en el papel las condiciones de Argentina, parecía que era el mejor destino del mundo, y después, bueno, tuvimos que hacer algunas previsiones, el asesoramiento no solo legal, sino también de negocio, como decir, bueno, sí, todo eso es cierto, pero veamos si en realidad lo podés lograr a ese precio, o tenés que plantearlo quizás en un esquema en donde estás, en un parque industrial, en provincia de Buenos Aires, que tenés otros costos, sigue siendo una energía barata, pero no es lo mismo, vas a tener que conseguir la importación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buenísimo. Ahí, como siempre, con herramientas, y aparte, es una buena noticia, o sea, no trajiste ninguna pálida. Ahora vamos a ir a la vereda de enfrente, vamos a cruzarnos, y ya, obviamente, te invito a que te quedes al consultorio PIPE, vamos a escucharlo a Ricardo Chico Alíno, aquí te doy buenas tardes, socio fundador de Chico Alíno, con un tema interesante, que es los descuentos en las tarjetas de compra y su tratamiento en el impuesto sobre los servicios ocultos. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero saber si viene de buena el tema este, o tenemos algún problema, porque Diego está invicto, con buenas noticias. Es medicina preventiva, así que es una buena noticia, cuando es medicina preventiva. Dice que las tarjetas de compra han tenido un incremento importante. Vos te suscribís, por ejemplo, a un diario o a un editorial y te da una tarjeta de compra. Y con esa tarjeta de compra vas a ciertos negocios y obtenés un descuento. Hasta ahí, el diario que ganó, ganó que hay un suscriptor que compra con continuidad ese producto. Y ese y ese suscriptor va a ciertos negocios y obtiene un beneficio. Pero, ¿quién paga ¿quién paga ese beneficio? O sea, ¿quién está pagando ese descuento que hace el negocio al suscriptor? Bueno, el negocio que le vende, el empresario que le vende al suscriptor publica sus productos en el diario. Entonces, al pagar esa publicidad está pagando este descuento. ¿No? Ese, digamos, es el círculo virtuoso de este negocio. Ahora, ¿qué sucede? El empresario que vende al comprador que viene con una tarjeta de compra y que está obligado a hacerle un descuento, normalmente este descuento dice, bueno, yo le vendo en 100, le tengo que hacer un descuento de 10, en realidad le estoy vendiendo en 90, ¿cierto? Y paga el impuesto sobre los ingresos brutos sobre 90. Bueno, esto está mal porque en realidad tiene que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre 100, porque estos 10 es el costo de la publicidad. Y entonces estos 10 en realidad no son una menor venta sino un mayor gasto. Esto, digamos, es importante para las pymes porque los organismos de control del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires salieron a fiscalizar a todos aquellos negocios que venden a compradores con tarjeta de compra y hacen este descuento cómo tratan este descuento en el impuesto de los ingresos brutos. Entonces, impuesto de los ingresos brutos tienen que pagarlo sobre 100 porque estos 10 que es el descuento que le hacen en realidad no es un descuento sino es el pago de la publicidad al diario en este caso. ¿no? Entonces, es contarles esto como para hacer medicina preventiva. Ojo, cuidado con lo que están haciendo que acá pueden tener un problema. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que medicina preventiva viene bien. Después nuestro invitado tal vez no entiende mucho, pero bueno, el abogado y el especialista de estrategia fiscal siempre vienen con malas noticias. Entonces empezamos y traigan una buena alguna vez y ahora se están peleando cabeza a cabeza que toda la semana traen una buena, no es tan negativa, no es tan negro el futuro, no es tan negro. Entonces, bueno, vamos bien. Ya hace como un mes y medio que lo tenemos con buenas noticias. Estoy contento. Nos vamos superando. Así que, bueno, Ricardo, ya nos quedamos. Ahí sigue, ahí voy a pedir la plaquita del consultorio PyME así ya seguimos largo con el programa y sin cortes. Muchísimas gracias, Ricardo Chicolino. No, gracias a vos. Bueno, que ahora les... Consultorio PyME donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región. Traemos a nuestro consultorio a Santiago López Silveira con fundador de Winning que es una app de lucha contra el desperdicio de comidas. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto de tenerte nuevamente en el programa. Gracias, gracias a vos por la invitación. Un gusto. Bueno, ya estuvimos hace un par de años, me acuerdo, cuando estábamos en el estudio que era antes de la pandemia. Claro, fines de 2019. Claro, claro, era justo, no existía la pandemia todavía. muy bien. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Qué maravilloso. Bueno, contanos ahí cómo nace Winning, ¿no? Y para que se entienda qué es lo que hacen, así de ahí arrancamos y empezamos. Acá tenemos el salón, esto es el consultorio pymes, vos vas a tener puntos de dolor, tal vez, o si no, igual las preguntas ya del lado de la estrategia fiscal, del lado del derecho, del lado del marketing y ventas, así que vas a recibir preguntas acá, del panel. Así que, vamos con todo. Dale, perfecto, no, Winning nace a partir de una problemática global, en realidad, que es el desperdicio de alimentos. Un tercio de todo lo que se produce a nivel global, hoy en día, termina siendo desperdiciado y eso es alimento que está en perfecto estado. Y si uno hace foco, por ejemplo, en América Latina, son 127 millones de toneladas de comida en perfecto estado que se desperdicia anualmente. Y en Argentina, son 16 millones de toneladas de comida que se desperdicia a lo largo de toda la cadena productiva, ¿no? Es por eso que nosotros, con el resto de los fundadores, somos tres fundadores, hicimos Winning, que es una startup de impacto que, a través de una aplicación móvil, permite a cualquier restaurante, verdulería, panadería, incluso también a productores de alimentos, liquidar aquellos productos que tengan en sobrestock, para de esa forma evitar el desperdicio de alimentos. Nosotros decimos que terminamos generando un modelo de negocios de triple impacto porque, en primer lugar, gana el usuario al conseguir comida espectacular, de la misma calidad, a un precio reducido. por el otro lado, los negocios generan ingresos con lo que antes era pérdida porque es plata que va directamente al bottom line, va al resultado, y, en tercer lugar, bueno, entre todos, evitamos y contribuimos a evitar el desperdicio de alimentos, ¿no? Perfecto. Y, bueno, algún caso que te haya asombrado, yo me acuerdo que te había preguntado en su momento, siempre hay algún ejemplo que diga, bueno, tal comercio, o sea, acá podés nombrarlo si querés o no, lo que vos digas, pero, o tal cadena, o tal cosa, se benefició en tanto por su trabajo que yo, a través de, porque está buenísimo que la gente pueda acceder con algo que se hubiese desperdiciado porque está en perfectas condiciones, y la comunicación que se hace en esto, lo que ingresa, porque vos tenés en la app de los hablados, el potencial consumidor y el negocio, o sea, el comercio que desperdiciaría supuestamente que en este caso gana. Claro, desde el lado del cliente, la aplicación funciona como cualquier aplicación de comida, las personas entran y pueden pedir lo que quieran y encargarlo por delivery o pasarlo a buscar al restaurante o, bueno, o comercio asociado, y la verdad que son varios casos y va variando, por ejemplo, tenemos restaurantes o almacenes que tienen productos que tienen corto shelf life y que al estar a punto de vencer ya cuando de golpe quedan un par de semanas, los empiezan a publicar con un precio de descuento, o mismo hay restaurantes que, por ejemplo, cuando hacen la compra de insumos que generalmente es en forma semanal, nada, es complicado calcular la demanda que pueden llegar a tener y en definitiva están comprando productos perecederos y muchas veces utilizan la aplicación para empezar a darle salida, rotar el inventario y ayudar a que su negocio también sea más eficiente, ¿no? Cuanto más rápido rote el inventario para el comercio, mejor. Y bueno, también está el caso de los locales y los comercios que tienen comida ultra perecedera, como puede ser de golpe panadería, verdulería y demás, que al final del día empiezan a liquidar a través de la aplicación los productos que fueron haciendo y que no pudieron vender por su canal tradicional. Y también, hoy en día ya estamos empezando a trabajar directamente con empresas y con productores, con productos que capaz por X motivo no se los aceptan en sus canales tradicionales y aprovechan para liquidarlos a través de nosotros y damos la oportunidad de que en un modelo de negocios más B2B comercios directamente retiren en fábrica o por la planta aquellos productos que tengan ahí en sobrestock también. Pero bueno, es muy, muy variado. Me acuerdo en el 2019 cuando lanzamos estábamos más enfocados en restaurantes que capaz son los típicos que preparan ensaladas, viste, que uno compra por microcentro y capaz al final del día o cuando volvés del laburo a tu casa ves que les quedan 20 ensaladas ahí que si ellos no las venden las tiran entonces les dábamos la oportunidad de que después del horario pico los publiquen a un precio fuerte de descuento así la gente aprovechaba se las compraba y tenía la comida para la noche ahora ya es algo un poco más integral con más variedad y estamos empezando a trabajar también directamente con productores de alimentos además de restaurantes y almacenes. Qué bueno, ahí sabes que el 2019 están enfocados en eso ahora ¿cuántos subscribers ya tienen? Y hoy en día para que te des una idea estamos más o menos entre 600 y 700 productos que nosotros decimos salvar que se salvan por día bueno que eso se traduce aproximadamente a 10.000 11.000 usuarios activos que compran a través de la aplicación mes a mes y ya estamos seguimos únicamente solo en Capital Federal de hecho estamos consolidados en 5 o 6 barrios nada más pero ya estamos empezando a levantar una ronda de inversión para escalar el negocio afuera Ah, de Capital Federal afuera de Capital o afuera del país No, afuera del país afuera del país me refería La idea es empezar porque la verdad que más con el tema del delivery es un negocio que funciona en lo que son las ciudades y ciudades con densidad poblacional no no lo vemos capaz para para el resto de las ciudades del país sino directamente enfocar en terminar de consolidar Cava y empezar a buscar afuera tenemos un plan para estar en 2022 abriendo en Bogotá Vos lo conocés a Tomás y a tú de Simpli Sí, sí, sí soy muy amigo de Tommy me contó que charló con vos también Sí, sí tuvimos un par ya hicimos un par de notas diferentes en momentos diferentes y digo está buenísimo con México todo claro es un buen ejemplo acá y ahora abrieron están en México en DF claro por eso ahí tenés concentración como para para seguir los pasos ahí tenés un buen ejemplo de un argentino que está triunfando afuera o creciendo así que buenísimo ahí ¿cómo lo ves Diego? vamos a abrir el micrófono Diego, Ricardo a ver cómo cómo ver el modelo y vos andás pensando Santiago algún punto de dolor que tengas alguna duda algún punto tenemos estrategia fiscal y todo lo que es legal así que eso también está bueno Bueno, yo los felicito de nuevo a Santiago felicité muchas veces a otro socio que también se llama Santiago los conozco hace tiempo porque bueno yo soy coordinador de plato lleno entonces digamos tenemos esa esa meta en común de reducir el desperdicio de alimentos con enfoques un poco distintos pero que en definitiva nuestro objetivo como entidad es que se desperdicien menos alimentos como dice Santiago un tercio de lo que se produce termina desperdiciado en toda la cadena de producción y toda iniciativa que logre reducir todo lo que tenga que ver con el desperdicio hace como hacen ellos que reduce el costo de la alimentación de la población y tiene un efecto ambiental muy fácil de medir que es que generas menos kilos de basura y esos kilos de basura que no se generan no se descomponen con lo cual el triple impacto en el caso de ellos está muy presente y además permite generar un negocio aparte de a partir de ellos así que está buenísimo como abogado te hubiese preguntado lo que te pregunta todo el mundo siempre y qué pasa si alguien se intoxica pero la verdad que no pasa y de todas formas en el caso de ustedes también lo tienen muy bien instrumentado porque es una aplicación que conecta a un consumidor con el local con lo cual ellos de alguna forma no tienen más responsabilidad en este sentido que cualquiera de las aplicaciones de delivery que ya existen así que nada de mi lado felicitarlos sí obviamente tener cuidado con el tema de los repartidores y todo lo que tenga que ver con logística que es algo que pasa con cualquier empresa que tenga mensajería desde lo laboral pero nada yo en algún momento también se los comenté que tenían que tenerlo en cuenta también mucho accidente de tránsito y demás así que nada a estar alertas a esos temas pero de mi lado nada solo felicitarlos y que bueno si tienen alguna consulta que me diga mil gracias Diego sabés que vi Diego y dije es Diego de plato lleno pero cuando te escuché hablando de cripto y demás en un momento me entró la duda porque además sé que vos hablabas mucho con Santi con mi otro socio pero yo te retenía de nombre claro no no yo soy yo soy versátil me voy cambiando soy abogado aparte necesitamos que claro necesitamos que tenga buenas noticias entonces como ya escuchaste antes Santiago plato lleno plato lleno es siempre positivo o sea plato lleno eso sí pero acá no nunca viniste con plato lleno la próxima semana trae plato lleno es que no es desafío hablar de un ONG que salva alimento es como que siempre te voy a venir con un arco iris entonces yo me busco algo más difícil una buena noticia legal es como un poquito más desafiante trae trae hablando de buenas noticias estuve en un evento de Vistage con tu padre el otro día nos dimos un abrazo en ese vídeo en persona con el doctor Núñez padre así que bueno esto está bueno comentarlo él que con él empezamos la relación en la radio por eso después nos enchufó a Diego que trae malas noticias y lo encarriramos tenés que encargarlo para que tenga buenas noticias y ahí el padre guía al hijo de las buenas noticias Ricardo cómo va a contar yo quería saber cómo monetiza cómo monetiza Santiago como para la parte fiscal también cómo monetiza la app la aplicación cobra una comisión por producto vendido no hay ningún costo fijo asociado al entrar ni para mantenerse ni costo de suscripción ni nada del estilo lo único que cobra es una comisión por plato que se vende al resto de los usuarios que puede ser cualquiera de nosotros que sale a comprar algún producto obviamente no se le cobra absolutamente nada ni si un restaurante o un comercio o un almacén se suma a la aplicación porque tiene sobre stock de productos y no lo llegase a liquidar por X motivo obviamente es totalmente gratuito estar en la aplicación que bueno ahí estamos Ricardo bien hola Santiago cómo estás un gusto Ricardo cómo andás bueno buenísima la idea y Diego lo que la empresa percibe es una comisión por intermediar en ese negocio lo único que yo le diría a Diego es hay una persona que es el comprador que es a quien se le está prestando un servicio esto por ejemplo en el impuesto sobre los ingresos brutos del total de sus ingresos del total de lo que cobra de comisión por mes el 80% lo tiene que atribuir a la jurisdicción donde está el comprador y el 20% a donde está la empresa de Santiago si el comprador está en la provincia de Buenos Aires tendría que atribuirlo a la provincia de Buenos Aires si todos los compradores están en Cava bueno será el 80% Cava porque el comprador está en Cava y si la empresa de Santiago está en Cava el 20% restante también a Cava o sea que tributaría nada más que en Cava ¿fui claro con esto Santiago? y si hay un comprador que está en la provincia de Buenos Aires sobre esa comisión de ese comprador que está en la provincia de Buenos Aires el 80% va a la provincia de Buenos Aires esa es la manera en que tributa este negocio ingresos brutos ya sea en Cava o en cualquier jurisdicción claro porque si el negocio está en Cava pero el comprador lo hace a través de una aplicación online que está en provincia pero lo entregan en Cava porque tal vez yo le está no sé mi hijo está en Cava entonces yo le compro la comida pero el que hizo la operación está en Vicente López o cualquier cosa y mi hijo está en Belgrano yo hago la compra en Vicente López y le entregan en Belgrano eso se puede hacer en la aplicación sí se podría hacer la aplicación pero el cliente estaría en Vicente López que es provincia el tema es que nosotros solo entregamos nuestro radio en la opción que es Takeaway obviamente el cliente va a acercarse al local nosotros después lo que es la entrega por la parte del delivery solo entregamos adentro de Cava y los comercios están adentro de Cava entonces no tiene ningún problema tributa únicamente en Cava sí va a pasar capaz con el tema de trabajar directamente con productores que muchos están en la zona periurbana y capaz ahí sí ya te agarro un poco afuera de Cava creo que ahí como dice Ricardo cambia un poco el partido claro lo importante es que ellos están en un régimen especial por eso tributan 80 y 20 hay que tener en cuenta esto que están en un régimen especial y deben tener en cuenta esta situación Muy bueno y ahí Santiago el desarrollo del B2B ¿cómo va eso? porque ya tienen experiencias o están desarrollando lo que lo tenemos hoy en día lo estamos trabajando por así decirlo más a la vieja usanza como una corredora de seriales por así decirlo ya estamos desarrollándolo con nuestro CTO para hacerlo más tecnológico estamos próximos a lanzar también una página web para el sector específico del B2B hoy en día nos estamos manejando igual básicamente como te decía teléfono y también cargándolo directamente en varios pick up points de la ciudad dentro de Cava que también son partners nuestros son aliados que están suscritos a la aplicación para que el consumidor final lo pueda comprar desde ahí pero hoy en día todo el proceso está en desarrollo pero va a ser próximamente una página web además de la aplicación sí muy bueno Diego y esto ¿cómo impacta en temas legales logísticos como vos hablabas antes de los accidentes de trans de esas cosas que más allá de la empresa de Santiago para tener la experiencia por otras que haces cuidado? No a ver hay distintas formas de encarar lo que tiene que ver con la logística y la mensajería algunos que se dedican netamente a esto los toman en relación de dependencia y los tienen como empleados con lo cual tienen ART y demás son alícuotas altas porque obviamente están con las motos probablemente muchas horas en la calle con un riesgo elevado y en otros casos lo que se hace es contratar digamos como profesionales independientes a los mensajeros en el caso de las aplicaciones hay muchas que de alguna forma se presentan a sí mismas como un facilitador de trabajo entre el que necesita un envío y el que tiene el servicio de mensajería el que hace el servicio de mensajería el motoquero en este caso en cuyo caso empieza a haber algunos roces tanto sindicales como judiciales en donde muchos de los mensajeros consideran que ellos en realidad están en relación de dependencia para las aplicaciones y es ahí en donde empieza a haber algún tipo de roce y ruido sobre todo con un sindicato nuevo que se creó hace un año o dos pero bueno nada son temas para tener en cuenta hoy en día digamos toda la parte de las apps y la digamos Uber tiene un poco más de tiempo pero todo el resto de las apps de mensajería y envíos tienen menos con lo cual es algo medio reciente y que no hay una respuesta única lo que sí siempre le recomendamos a todo el mundo que tienen este tipo de prestación es analizar bien en detalle si ellos realmente son un facilitador de trabajo para que alguien consiga viajes o si quizás tiene más elementos similares a una relación de independencia para encuadrarlo en lo que corresponda y bueno saber con qué riesgo estamos lidiando ¿no? Muchas gracias ahí Santiago ¿cuáles son los próximos pasos de la internacionalización que están pretendiendo? o sea ¿es manejarlos desde acá? ¿están abriendo sociedades en otros lugares? ¿ya tienen dónde van a arrancar? no sé si estamos abriendo una sociedad allá ¿van a poner algo físico o lo van a operar desde Argentina? no básicamente la idea es abrir en Bogotá para más o menos abril abril del 2022 con una ronda de inversión que se llama la ronda semilla obviamente los nombres de las rondas depende el monto que uno sale a levantar ¿no? y básicamente lo que se necesita es un equipo local allá uno de nosotros seguramente también se vaya para allá como bueno también hace Tommy que Tommy va y viene seguramente pero bueno la clave está en replicar el mismo modelo que tenemos acá en Bogotá y para eso necesitas un equipo local que básicamente para arrancar van a ser comerciales un country manager tratar de armar la misma estructura que hoy en día tenemos de riders acá para hacer las entradas de los pedidos y cuando ya uno tiene un par de restaurantes o almacenes supermercados lo que se pueda cerrado ya lanzar ahí con la campaña de marketing y hacer oficial el lanzamiento obviamente también uno se puede capaz utilizar mismo nosotros que vamos a estar acá equipo acá para trabajar para allá también eso se va armando pero es clave un equipo local en Colombia ¿no? es otro país otra cultura no es lo mismo que para los 100% desde acá la idiosincrasia es diferente absolutamente totalmente totalmente ahí tenemos hay una hay un medio hay una revista de negocios que abarca un montón de empresas de todo tipo y seguramente en sus verticales debe tener la parte gastronómica o cadenas de submercados pero mientras estoy hablando quiero pensar que organizan no sé 50 eventos grandes por año y nos han invitado a charlas allá que es el Foro Mundial de Ventas y es un argentino el dueño de todo pero después si querés escribirme en privado los presento porque está en Colombia y está en Bogotá y bueno siempre está abierto a dar una mano a los argentinos y aparte bueno tienen contacto con un montón de empresas porque ellos viven del contacto empresarial o sea que si tienen para la parte de ustedes allá pero no me puedo no me puedo acordar como se llama la revista si es un animal me acuerdo de Jorge Orlando no me ha pedido el dueño pero no me acuerdo de la revista y de los eventos que ellos organizan pero es súper divino hace un montón de años que está viviendo allá pero un par de veces ya nos invitaron a dar conferencias entonces es un lindo contacto que puede cambiar y mil gracias no, no, por favor cuando veas que lo necesitas o que ya están ahí desembarcando porque aparte te puede servir hasta para el tema de la gente allá todo tiene estructuras recursos humanos así que bueno espero que les sirva el tiempo como digo siempre es tirano pero necesito dame un concepto final para el que tiene que emprender ustedes ya tienen la experiencia de unos años en la mochila de emprendimiento y siempre me gusta dejarle un mensaje a la pima a la emprendedora que no le está yendo bien porque quiere dar el saltito el primer paso ustedes ya están internacionalizando y cómo fue este proceso con la pandemia en el medio cómo sobrellevaron todo esto con la pandemia al principio fue duro porque obviamente muchos partners directamente cerraron pero bueno después cuando empezó a reabrir y demás nos supimos acomodar y nada yo creo que uno tiene que aprender cómo asorfear la ola y a partir de los errores que uno capaz va cometiendo al principio y que se equivoca y demás yo creo que es el mejor maestro en definitiva aprender de los errores y pivotear cuando sea necesario para siempre tratar de conseguir los mejores resultados y como yo siempre hablamos con los chicos seguramente nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir aprendiendo a partir de eso y nada siempre para adelante pero hay que animarse hay que animarse hacer lo que uno quiera y el producto como justo hablábamos con el anterior invitado tener un producto mínimo viable que nazca que ya esté haciendo lo vamos perfeccionando pero si querés hacer el mejor producto el único el perfecto el inconfundible seguramente hasta perdés la oportunidad de lanzarlo porque te pasaron por encima así que tenés que lanzar si no hay que lanzar muy bueno te quedás ahí sin hacer nada así que bueno la verdad felicitaciones me encanta ahí cuando vi que ibas a estar muy contento porque digo que bueno que sigas una compañía y que lo vimos pero te invitamos hace un par de años que ahora sigamos así en contacto así que bueno como me pasa con Tommy bueno muchísimas gracias por participar y estar hasta la última hora con vos no a vos a vos por invitar Juan no por favor bueno un lujo ahí con Santiago López Silveira post fundador de Winning y bueno y gracias como siempre Ricardo Chico Lino Diego un gusto un placer tenernos acá Diego felicitaciones otra vez por tu plazamiento y que sean muy felices así que bueno muchísimas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos la semana que viene como siempre el lunes de 18 a 20 horas aunque tenemos que confirmar porque nos invitaron a la fiesta de fin año en un consulting así que tal vez estamos inventando si vamos a transmitir en vivo desde la fiesta algo raro vamos a inventar muchísimas gracias Tincho y Stefano muchísimas gracias a mi familia y a todos los que nos acompañan los suficientes nos vemos el jueves no se olviden también 16 horas con Will y Larry vamos a estar mano a mano como en casa en LinkedIn Live muchísimas gracias y hasta la próxima un abrazo gracias y a todos los que nos vemos y a todos los que nos vemos y a todos los que nos vemos ¡Gracias!